La cita la pedí yo, porque yo tuve que pedir la cita. Ellos son quienes, exactamente, ellos son quienes tienen que pedir la cita, ¿para qué? Para que nosotros no lo desalojemos. Yo creo que cuando uno ama su trabajo y cuando uno hace bien su trabajo, uno no debe claudicar en la lucha de todos los días, ¿no? Para mí la lucha de todos los días es sacar adelante este municipio, y yo creo que su trabajo es mantener el edificio federal, no debería claudicar y no debería cansarse en este tema. ¿Llegaron los cheques que estaban destinados esta semana, los dos de 15 mil pesos? No, no llegaron. No llegaron. Nosotros estábamos esperando que llegaran, no llegaron. Enviamos a nuestra gente de diligencias, no llegaron, entonces... ¿Cuántos cheques ha dado ya el Ayuntamiento Palacio? Hoy mencionaba que no recibió hasta el día de hoy, no recibió ningún cheque. Hoy hay un cheque, hoy hay un cheque que sale, que es el mes de diciembre. ¿De cuánto es? Nada más tenemos de 15 mil. ¿Cuántos cheques ya serían? Pues es que ya se ha ido pagando, se debía, no, octubre, noviembre y diciembre, ya se pagaron esos cheques y nada más queda pendiente enero y febrero. Y al contrario, no van a decir, bueno, te voy a cobrar basura y te voy a cobrar predial. Pues cóbramelo, pero ¿con base en qué? Hola, ¿le vamos a hacer tu descuento, no? Que ahí va a quedar... ¿Del 2012, no? ¿Le pensaban? Se supone que sí, pero me dice, es que te tengo que empezar a cobrar a partir del 2012. Y le digo, a ver, espérate, ¿por qué eso es retroactivo? Eso no se puede hacer. Contablemente está mal. Simplemente lo que yo comenté con él es que entienda también la postura del ayuntamiento, no es en forma de amenaza de ninguna forma, al contrario, ¿no? Yo creo que la amenaza más bien ha sido de allá para acá y pues no es la manera que trabajamos, ¿no? Él menciona que es 28 de febrero, pero él menciona que si el ayuntamiento da un plazo, por ejemplo, 15 de abril, 15 de marzo, se extendería y esperarían hasta ese monto, pero que ustedes no quieren dar un documento firmado. Es que yo no tengo por qué dar un documento. Yo recibo un recibo de mantenimiento, que es lo que ellos nos cobran, y yo sello ese recibo. Eso es un compromiso de pago. Una vez que yo recibo ese documento, yo no tengo por qué extender ningún otro documento. Para Tiempos Noticias, Fernando Alayola.